Es maravillosa. Señor Augusto, ¿puedo mandar un saludo a mi hijo? ¿Cómo no, vieja? Bueno, con todo gusto, hijito, mañana es tu cumpleaños. Tu mamá te desea muchas felicidades. ¿Cómo se llama? Se llama este Jorge. ¿Jorgito? ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 34 años. Fue en abril de 1991 que Augusto Ferrando vivió un penoso episodio que según sus allegados, deterioraría su salud y marcaría el inicio de su declive, tanto a nivel anímico como personal. Fue cuando recibió una invitación para participar como invitado principal en un talk show que se transmitía los sábados por la noche en un canal de la competencia. Estoy arrepentido de haber ido a aquel programa que se llamó Fuego Cruzado, que me enfermó. Me vino una lesión al cerebro que estuve seis meses que perdí de habla y entonces nadie sabía, yo andaba escondido. Ferrando asistió al programa porque pensaba que iba a ser homenajeado o presentía que estaba acudiendo a una emboscada de parte de sus detractores. Ferrando solo tenía un programa de competencia, un programa carísimo y le ganó siempre a don Francisco. Por eso me extrañó cuando a los cumplir 25 años el Canal 9 le rinde homenaje a Augusto Ferrando. ¡Qué raro! Yo hasta las 8 de la noche no sabía nada, entonces me llamó, me llamó Augusto, me dice, Tocayo, no sé qué va a pasar, ya me dateó un camarón, pero me van a hacer un corralito. La fórmula era muy simple. Ferrando sería el entrevistado central y se sometería a un numeroso panel de invitados que comentarían el programa y que le harían preguntas relacionadas con el estilo del espacio y con su polémica forma de conducción. ¡Méterle la mano al trasero al señor Leónidas Carvajal! ¡Estás mintiendo! Y delante del público, te paso el video, lo agarro del pantalón y lo levanto. ¡Ahí está mal! No, discúlpame. No, señor. Yo todavía veo bien. Yo todavía... ¿Ya ves cómo te pica, Sambo? ¿Ya ves cómo te pinga? No miento. Yo no miento y hay el video. Yo no miento nunca, Sambo, jamás. ¡No acepto la crítica de él! Señoras televidentes, ese es el señor Augusto Ferrando. Sí, ese es el señor. Sin embargo, hubo una periodista que en un momento del programa tomó el micrófono, acaparó el diálogo y no desaprovechó la oportunidad de montar su propio trampolín a la fama. Su nombre era Magali Medina y hasta entonces era solo columnista de espectáculos en una revista semanal. Magali, ¿a ti te gusta Ferrando? Decir que me gusta sería una mentira grandísima. No me gusta. ¿Y su programa te gusta? No me gusta su programa y me gusta él. ¿Y te gusta él? Ni me gusta él. O sea, como persona nunca lo he tratado, así que yo no opino siempre de la gente a la que critico, no opino como persona. O eso es aparte. De lo personal nunca me voy. Pero como programa y como persona no me gusta. Porque ha hecho de la necesidad de la gente su espectáculo. Ha hecho de la humillación a la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito, indudablemente. Pero tú crees que a la gente le gusta que lo humillen. No, no le gusta que lo humillen. Pero dime tú. Pero si la gente tiene necesidades en esta vida y en nuestro país hay muchas necesidades. Y si tiene que ir a un programa y sabe que va a recibir un dinero a cambio de hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde. Lo hace. No tomo en cuenta esa crítica porque no me conoce. Ya lo dijo ella. Pero aquí no acabaría esta historia. Vamos a un corte y regresamos con todo lo que ocurrió dentro. y fuera del set aquella noche. ¡A gusto por los campos! Gracias, Tocayo. Por mi madre que a veces cerraba los ojos y daba la impresión que era mi padre cuando me defendía. Me metía a la fuerza. No, usted no tiene invitación. ¡Qué invitación, ojo! ¡A gusto, Fernando! ¡Lo invita cantando! ¡A gusto, Fernando! ¡Lo invita cantando! Cuando el programa estaba en su punto crítico, Fernando era atacado de manera implacable por el panel. A la gente le puede gustar la grosería, le puede gustar el chiste feo, el chiste demasiado evidente. Pero eso que dijo Pocho Rospigliosi, que se hizo casi una ley en la televisión, de que al televidente hay que darle lo que le gusta, eso de lo que le gusta a la gente, eso a mí me parece la peor expresión y la peor creación que se pudo hacer. Porque no es cierto. No es eso de que hay que darle a la televidente o al público lector o cualquiera que sea lo que le gusta, sino más bien hay que tratar de elevarle su nivel en vez de bajarlo a término cero. Fue en ese momento que sus amigos decidieron defenderlo. Digo que es como mi padre, porque no se va a ofender mi papá. Me votó en la casa porque no quería que yo sea artista y don Augusto me acoqueó. Yo viví con Chicho, con Rubén, con Juan Carlos. Hay palabras que a veces hieren. El mejor remedio que tenemos hoy por hoy es Augusto Ferrando que el pueblo lo quiere. Esa es la mejor votación. ¿Qué trofeo ni qué cosa? El mejor trofeo es el pueblo. Quiero que lo apoya Augusto Ferrando. Esa es mi palabra que yo puedo decir en este momento. ¿Qué podría corroborar la teoría de que Ferrando había acudido a una verdadera emboscada? Para comenzar, que en el panel había más detractores que defensores y que muchos de sus amigos ni siquiera fueron invitados. Y me metí a la fuerza. No, usted no tiene invitado. ¿Para qué invitación, ojo? Me ponte, me metí. Para que todo estaba preparado. Habían más enemigos que público. Entonces, gente que venía hasta con papel y decir, usted me ha robado, usted me mandó a hacer un disco. Gente que había venido así. Por último, los productores le entregaron un austero obsequio, detalle que confirma que no estábamos precisamente ante un homenaje. Muchas gracias. Bueno, aquí cada vez que me enoje voy a echar mi abuelada. ¿Tu pico en sabor? Estaba tomando tu pico en sabor. Todo esto no impidió que Ferrando se despidiera cordialmente de los televidentes. Les pido mil disculpas. Mil disculpas si he cometido errores esta noche. A ustedes, amigos televidentes, perdónenme si en algunos momentos se me pasó la mano. Eso es todo. Mil perdones y quieran a mi país o quieran al Perú como lo quiero yo. La polémica generada por ese programa continuó incluso días después en los sets de Trampolín. Vine aquí y me encontré con la mala noticia que cierta gente había tratado mal a mi tío Augusto y yo quiero decirles de que como Augusto Ferrando y no es por pasarle paño como decimos así en el argot criollo es una eminencia en lo que se refiere no, no, no en serio tío no, dejemos las cosas y hay que poner el punto sobre las cías. Un programa o un señor como Augusto Ferrando que durante 25 años o 30 años ha hecho reír en un solo programa de televisión y así sin declive y sin nada creo que eso no lo hace así nomás cualquiera en el mundo ojo y eso no se puede criticar al contrario hay que aplaudirlo y no, no y cuando a uno el pueblo lo quiere el mejor consejo que te doy mantente como hasta hoy trabaja por esta gente que es la única después de Dios que nos va a mantener en esta situación Quisela muchísimas gracias solamente con este elenco joven con este elenco nuevo te queríamos saludar por estos 25 años primeros 25 años que te vaya muy 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 bien y que este cariño del público siga ahí latente siga ahí presente muchas gracias muchas gracias mi amor y lo que tú me dijiste antes cuando me abrazaste que lindo que te dijo me dijo Augusto eres un ejemplo para nosotros tú sabes que lindo poder trabajar así y que nadie pueda echarme a mi sombras ni echarme barro porque lo hago con tanto cariño con tanta verdad y cuando se piense en Dios en su familia y en el pueblo no hay pierde posible muchas gracias Quisela que Dios te bendiga gracias por esos días Jaime Bailey dijo públicamente que se sentía afectado por lo que le habían hecho al negro Augusto por eso lo invitó a su espacio el más sintonizado de entonces en las noches limeñas yo lo único que te digo yo no vi el programa y me interesa verlo yo lo único que te digo creo que los peruanos saben distinguir muy bien a un hombre bueno creo que los peruanos tienen muy buen instinto para eso la gente sabe que tú eres un hombre bueno la gente sabe que tú has hecho mucho bien en este país y eso no lo va a cambiar nadie ni un periodista ni un programa de televisión eso es el recuerdo eso es lo que tú has construido aquí eso es algo que todos te reconocemos Augusto muchas gracias muchas gracias este baby porque verdad que lo digas tú que eres muchacho que cuenta tu tu cosa si haces tu tus maromas aquí me gusta mucho me gusta mucho que lo digas porque eso lo voy a guardar en un lado lo cierto es que a pesar de la solidaridad de sus compañeros Fernando terminó sumamente afectado anímica y físicamente después de participar en ese programa ese talk show que en realidad le cambió la vida y voy a terminar agradeciéndole a todo mi público de todos los rincones lo único que rezo ahora siempre rezo por los míos ahora rezo por mí mismo porque sé que hay gente que yo le hago falta hay gente que quiere aferrando y eso no me lo perdona que difícil es triunfar en tu en tu propio país escúcheme gordo Augusto de los pobres para todo el mundo hay gordo se tienden para esperarte melancolías ausentes marañas de dientes tristes te coronan con su risa te han entregado los barrios cetro de tus alegrías el alma con pirigaya se te ha subido a los cerros hasta esos cerros con frío donde no llega la risa llevaste jacarandoso y bullero toda tu fiesta frisueño gordo limeño lámpara maravillosa ya traspasado cancelas las lámparas los portones chabuca granda chabuca granda gracias chabuca no se mueva que regresamos con lo mejor de los cómicos ambulantes